Dos horas y media antes de lo previsto de regreso a su barrio, la cofradía del rescate ha tenido que regresar al barrio de la Trinidad debido a la inclemencia meteorológica. Han tenido que recortar su recorrido por calle Cantaleros para llegar lo antes posible al templo de la Trinidad. Aun así la lluvia parece que está dando un pequeño respiro a los vecinos del barrio de la Trinidad para que puedan disfrutar de su Virgen de la Viedad que en estos momentos se empieza a mecer bajo las marchas. Ahora mismo finalizó la marcha hace unos instantes el barrio que acaba de aplaudir el esfuerzo de los hermanacos de la Virgen de la Viedad que han tenido que aligerar bastante su marcha, como decimos recortando por calle Cantaleros para acortar su recorrido aproximadamente en unas dos horas y media antes de lo previsto. Continúa la marcha, la Virgen de la Viedad bajando ya por la Cruz Blanca camino a su templo, lo hace meciéndose pero con un paso un poquito más ligero de lo que sería habitual en esta cofradía. Decenas de personas ya se empiezan a congregar en torno a la Iglesia de la Trinidad. Este año posiblemente se tendrá que acortar todo mucho más rápido debido como decimos a la inclemencia meteorológica. Ahora la lluvia ha comenzado a dar una tregua pero no se fían ni mucho menos de la climatología, hay aún bastantes nubes en el cielo y prefieren continuar rápido y cerrar para que la Virgen de la Viedad esté lo más antes posible dentro de su templo. Y el trono de la Virgen de la Viedad que comienza ya su regreso al templo poco a poco. Los hermanacos de este trono empiezan a subir las escaleras camino a la Iglesia de la Trinidad ante los aplausos de las decenas de personas congregadas en torno a esta plaza. Gracias. 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 Como decimos, una veintena de mantillas continúan junto al señor de rescate en estos momentos, donde la lluvia parece que ha dado una pequeña tregua a los vecinos del barrio de la Trinidad. Pues nos encontramos aquí junto a la Iglesia de la Trinidad con Julio Mata, miembro de la directiva de esta cofradía. Bueno, al final se ha tenido que recortar debido a la inclemencia meteorológica el recorrido, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos visto que empezó a llover, que apretaba, y que hemos solicitado información a Protección Civil y Centro Meteorológico del Mano Mayor y el Mayor Romo, y le han confirmado que a pesar de que era una nube, que era pasajera y que en principio no debía de llover, pero la cuestión es que estaba lloviendo y que iba a más. Entonces, bueno, hemos tenido una reunión un poco sobre la marcha y hemos decidido pues tirar por la calle Cantarero para invocar otra vez a la calle Lucena y acortar el itinerario lo máximo posible. Y la Virgen de la Piedad, que comienza a entrar de nuevo en su templo, cruzando las puertas de la Iglesia de la Trinidad, arropada por decenas de devotos y vecinos de este barrio de la Trinidad. Mientras tanto, el señor de rescate espera junto a las escaleras que hay al lado de la Iglesia. Como pueden ver, abarrotada ya la plaza de la Trinidad de la Cruz Blanca. Siempre se llena para escuchar las habituales aetas que se le canta al señor de rescate y a la Virgen de la Piedad. Y en estos momentos, el señor de rescate que se encuentra parado, su hermano mayor, que da la orden a los hermanacos para que comiencen a avanzar y se coloquen, como siempre, de espaldas a la puerta derecha de la Trinidad y frente a sus vecinos. Poco a poco comienzan a colocarse, empieza a cuadrar el trono, girando poco a poco. Eso sí, a un paso más rápido de lo que sería habitual en un encierro, porque aunque, como decimos, la lluvia ha parado en estos momentos, aún quedan nubes en el cielo y la cofradía no quiere que vuelva a empaparse ni esa túnica morada ni el resto del trono. Aplausos de los vecinos del barrio de la Trinidad al señor de rescate, Los antequeranos que agradecen el esfuerzo que están haciendo todos los hermanacos en este Martes Santo, debido a las inclemencias meteorológicas, han tenido que recortar, como decimos, su recorrido por calle Cantareros. Y se está produciendo un encierro aproximadamente unas dos horas antes de lo previsto. Aplausos. Gracias. ¡Viva el Señor del rescate! ¡Viva! ¡Viva! Aplauso de los vecinos del barrio de la Trinidad cuando el Señor del rescate comienza ya a entrar en su templo, atravesando las puertas de nuevo en casa en esta iglesia de la Trinidad. También ya mucha gente se congrega dentro del templo en estos momentos. La Virgen ya también espera colocada. Y poco a poco se van colocando los hermanacos que intentarán subir de nuevo. ¡Aplauso de los vecinos que se congregan aquí dentro de la iglesia de la Trinidad! Y ahora los hermanacos que se empiezan a colocar de nuevo, como decimos en sus puestos, para subir de nuevo a su hombro al Señor del rescate. ¡Viva! 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 ¡Viva!